Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Bienvenidos chavales, caramelo, y estamos en un nuevo vídeo más para el canal, y hoy, Rainbow Six Siege, un arma bastante pocha, la MPX de Valkyria. ¿Creéis que este arma debería ser un poco bufeada, que le metieran más balas, o no más balas, sino más daño, que le metieran algo diferente a este arma? ¿Por qué? Porque es una de las armas con menos daño del juego, tiene la cadencia un poco... A ver, hay armas con mucho más cadencia, también siento que hay alguna que otra con menos, pero ¿Creéis que este arma merece un buff? ¿Por qué? Bueno, por las imágenes que vais a ver a continuación, donde pega otra vez de ciertos objetos, no hace nada de daño, y aún así, bueno, vais a ver todo esto. Espero que os guste muchísimo este gameplay del día de hoy, un placer, ya sé que estamos todos estos días repartiendo el tema de los drops, de más muletos y todas esas vainas, un placer, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Vale, están abajo, ¿no? Según parece, sí, tenemos un Lesion, Parkour, ese era un Jaeger. Me he cogido Diana con G36 por la skin y no he puesto ni la mira tocha, tío, me he puesto la holográfica. ¿Tú te crees? No, pero si se está bien, en verdad. Ya, pero soy de miras largas, a mi edad, tío, ya no veo un carajo largo. Vamos a tener que poner el 4 terces, ¿ah? Hicimos la holográfica pocha, sabe que lo pego. ¡Ah, guay! Vamos a ver quién está por aquí en servidores. Aquí arriba tengo a mi colega, efectivamente. Vale. ¿Dónde están servidores? Eh, hay un pavo, Valkyria. Un pavo, ¿no? No me gusta nada la G36, eh, pero nada. ¡Ay, me está pillando el pixel, el perrito! ¡Ah, me gustaría ver el visto de la Kirkan, tío, de la esta! Ah, la he visto, ¿verdad? Ah, teníamos justo un pizzerito. Pero en su cámara se veía todo y en el vino había un carajote, ¿eh? Vale, primero de un ataque un éxito, la verdad. Voy a bajar a Iana, pero en este caso Iana. ¡Uah! Y los amuletos es otra cosa, tío. Los amuletos ya a otro nivel. A ponerme este, un astronauta, que le pega bastante a Iana. Let's go. Lo que pasa es que, Fete, me he ido con Iana yo solo. Cuando este personaje está ahí con alguien y ya está. Carajote, no es un insultón y es una palabra otra gente. ¿Un carajote es algo, una bebida? No, en verdad no es, era carajillo. Ese no es, vale, eso es una bebida. A ver, el tema de WTF no se considera insulto ni palabrota por el hecho de que no la tenemos asimilada como tal, ¿sabes? Lo tenemos más como una sorpresa que como realmente lo que significa, ¿sabes? ¿Qué has dicho? ¿Una palabrota ya? Yo no. Pues sí. Ah, bueno, yo qué sé. He escuchado carajillo. Por eso. Carajillo que me bebería ya ahora. No, en verdad no. Nunca lo he... ¿Se saca un carajillo? ¿Bebida alcohólico, abuelo? Sí, pero no sé exactamente, lo ven los abuelillos, yo creo. Un carajillo. Sí, un carajillo. Un carajillo, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Lo estoy seguro ahora, ¿eh? No, ya no la voy a escuchar. Bueno, en verdad sí me suena. Sí, un carajillo. O de, yo qué sé, de abuelo o yo qué sé. Bueno, estará aquí arriba. Bueno, el IQ me cubre en principio. No, ya no se puede subir por ahí arriba. Seguramente sí, pasa que no va a ser capaz. Ah, pero si antes te podía subir directamente. No sé. Sí, se puede, va a ser que has trolleado. Pero antes pasaba corriendo, tío, pasaba bien, tío. No lo sé. Yo diría que siempre tiene que saltar, ¿eh? ¿Algo aquí? Sí, no, no. Vale, rompe. Sí, sí, eso es. Para ti se ha un ciber, bro. Vale, pues rompe puerta y entro con Ianna, ¿vale? Voy yo primero. Vale, tenemos un ciber. Bueno, ¿oíste no te somes? Palma uno. Hay otro más, ¿eh? Vigil por abajo. No sé dónde exactamente. Buena. Aguante, voy contigo. Está gente, ¿verdad? Vale, voy contigo. Tengo office. ¿Quién está ahí, chicos? Estoy dentro, ¿vale? ¿Quién tiene ese DAX? Está en principal, va a subir por roja. ¿Las on main, maybe? Cubra accesor, ¿vale? Cubra mi derecha. Bueno. Let's go. Vamos a pillar... ¿Qué pillo, tío? Esta misma, va. Aunque en verdad yo creo que para esta pistola tengo que tener alguna esquina así chula. Me he comprado literalmente skin para todo. Aunque sea una arma... Ay, chupia. Está una abajo de todo. Aunque sea literalmente armas que no uso. De hecho, las de... Las de jugadores profesionales, o sea, las de equipos profesionales y tal, me he comprado un montón. De las esquinitas. ¿Ah, sí? ¿Te gustan? Sí, la gran mayoría sí, tío. Hay una de... La de Arcelo está muy guapa. Pero luego hay otra de... No sé, que también es como la Dragon Lore, tío. La Dragon Lore del Counter. Muy parecida. Y de hecho, creo que la tiene Nomad. El arma. A mí la de Arcelo me ha molado muchísimo, tío. Está muy guapa. De hecho, es la única de la que he visto así promoción en otros lados, ¿sabes? En plan... Por Twitter y tal, es de las pocas que he visto promoción. Sí, pero a ver, han hecho promoción porque lo ha hecho un tío de la comunidad que eso no había pasado nunca. Y... La han sacado. Entonces, claro, que si tengo, que si no sé qué, haciéndole promo de más. Claro. Mola, ¿verdad? A ver, tengo que la skin mola, ¿sabes? Que no es que sea una chistera... Sí, claro. No, no. La skin para mí es la mejor de todas. Es que no pega con nada. O sea, te pones a pensar y no pega con R6, tío. Sí. O sea, no hemos acostumbrado tanto a las normales y tal, que no pega, tío. A mí me recordó mucho a la hiperbestia, tío, del CS. No, sí que es igual, yo creo. Sí, de la suya, ¿vale? A ver, el estilo sí es igual. Y luego el otro que es igual, en plan, así como con un dragón de espaldas y lo mismo. Sí, ese también lo he visto. Como azul, ¿verdad? Hay un pavo en el pasillo. Ya no puedes saltar esto, ¿verdad? Sí. Sí, puede ser. Pero está en closet. Lo malo es que tengo allá ese Banshee me va a joder. Sí. Se me ha hecho el Zyber. Buah, me han dio bien desde el otro lado. Hay mucha gente, no es posible por aquí. Sí, sí, no, no es posible. Vale, te puedes tirar ahora mismo por Zyber y matar al Jägger. Vale. Si lo haces rápido, te lo espoteo y lo matas. Dale, espotea. Vale, aquí en el spin, ahí, spin. Espera, espera, espera. No. Vale, está tumbado. Te sigue espoteando. Está tumbado allí. Te lo espoteo. Muerto buena. Buena, esa es. Uy, eso sí. La front no me ha dicho ni una, ¿eh, melón? Madre mía. No, no la he visto. Vale, el closet está limpio. Hot sensor. El closet está tapado directamente. Vale, hay un pavo aguantando el pincel del sofá típico. Se mueve. Se mueve para banana. Vale, se pira, ¿verdad? Vale, voy a ver si puedo romper el closet. Ah, esto no se puede saltar ya, en serio. ¿Qué? Ah, bueno, aquí sí. Tienen cámara por aquí. ¿Se puede cubrir, muchacho? Vale, están aguantando el pincel del sofá con el escudo. Vaya a hacer. Vale, voy a dar información al compi. Están los dos dentro del punto malo. Me ha dicho inside, ¿ok? Hay que ir. No se preocupes. Lo tiene pegado a la izquierda. Lo tienes que en el sofá es a la fruta. Y el otro es mananas, ¿no? Da igual, es que aguanta hace que venga. Vale. One left, ¿ok? Seguramente me va a ir de picar, tío. Sofa. Joder, qué timing, tío. O sea, no he movido en ningún momento esperando a que se moviera de la izquierda. Que se ve que estaba ahí. Justo, dejo de mirar y se mueve, tío. El timing de mi vida. NT. Vale, más. Al menos hemos ganado una rondita en ataque. Vale, defensa. Taquillitas. Vamos tú y yo si quieras arriba. Ok. Voy a pillarme una Valkyria y me compro de menos al quinto guapa. ¿Dónde te quieres ir? ¿Para openario o arriba del todo? Arriba del todo, ¿no? Como quieras. Si quieres es una cámara openaria y queda más arriba. ¿Tienes para romper trampillas? Sí. Vale. Vale, Bandi se quedará, Smok se quedará y Crazy Coke también se quedará, por supuesto. Vamos a esperar. Mira, esta skin gente nunca la he visto. La que tengo yo ahora puesta. Así blanca y con un ángela así como de madera y tal. Madera tallada. Nunca la había visto y mola bastante. Vamos para arriba. Yo he quedado una cámara en servers. Y vamos para arriba, crack. Una trampilla ya de openaria. Vale, este compieba para arriba. Esforza a trampillas. Somos muchos, ¿eh? Aquí arriba. Esperemos que se vayan para abajo ahora. Literalmente somos todo el equipo. Madera tallada, tío. Soy imbécil. Voy arriba. Me avisa, ¿vale? Estoy aquí ahora en... En ejecutiva. Ven a mi la camarita mientras. Vale, van a parar abierta, ¿eh? Eso sí te abrindo, ¿verdad? No, me están pusiendo, me hicieron. Tengo a la sledge arriba. Voy contigo, ¿eh? Van a romper con el... Ojo cuadrado. Vale, nada. Seguro pasillo, ¿vale? Vale. Ah, se muerta aquí en pasillo. Mira, la abierta, ¿vale? Me voy. Decidió. Vale, vete. ¿Tienes abierta la de... La de closet, armario? La trampilla, ¿no? No. No, no, si haces eso no. Bueno, puedo tirar C4 yo. No, no, no. ¿Cuál perde? Estamos por principal, yo creo que va a ser lo mejor. Pedronía, ¿vale? O sea, camarilla. Vale, tenemos a... Sofía on servers. Vale, tenemos ahora mismo a Ivana dentro... Vamos, vamos, vamos. No, no, Ivana dentro de open area, ¿eh? Te la pingueo. Está agachada, ¿vale? Sí, la... Ya abajo, ¿eh? No puedo ir contigo. La marza, Ivana. Uno arriba, tuyo. Ojo trampilla. Tienes cámara de server, ¿sí, verdad? Pues, te digo. Mírame. Eh, parece eso que no tienes. Sí, 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 mira aquí. Eh, no, no tienes, no. Atrás tienes al sledge en open area. ¿El sledge en open area? Vale. Sí. Ese es el que está dentro, ¿verdad? Está yendo para azul, es el sledge. Y ese sí, es el que está dentro. Vale, se va para mármol el sledge. No tienes a nadie detrás. No me lo creo. Estaban los dos aquí, tío. Pues entonces lo que ha fallado, ¿eh? Porque sledge si iba para mármol. Sí, se ha ido para mármol y ha bajado para abajo. Pensaba que solo había uno dentro, tío. Y el otro estaba cubriendo arriba o a saber qué estaba haciendo. NT. El sledge ha tenido que ir a para el defusor. El sledge me imagino, ¿no? Que está en mármol o algo así. Sí, sí, sí. Baja por mármol y ya está. Y una buena. Si en verdad lo hemos hecho tú y yo muy bien. Lo malo, que han muerto todos muy pronto, tío. Y esto es lo que pasa, gente, cuando los defensores, pues, no defienden. Vaya, porque están en puntos. Porque se han comido rápidamente. Creo que ha sido... El primero que ha muerto, creo que ha sido... No sé si el crazy, el este, el ex y el este. Es que ni me suena, tú. Ni me suena. O sea, me dice que ha estado jugando con nosotros la partida y... Vamos, no me lo creo. ¿Cuál es? Nada, pero no lo he hecho muy bien el ataque, ¿eh? Porque sabía que estaba ahí yo, pero el tema de que yo he destruido el drone ahí y he dejado... O sea, ahí no ha sonado nada más, ¿sabes? Vale. Lo malo que eso es lo que van a estar dos en puntos, pero bueno. ¿Qué es lo que hay? ¿Sabes? Vale. Vale, a mí te he escuchado mucha gente fuera de open area. Guau, que... ¿Cómo no lo he matado, tío? Está uno de vida, tío. En open area. ¡Oh! Bueno, esa era. Mira, cámara está si puede, ¿vale? Sí, la tenéis ahí. Justo debajo, tío. Justo está debajo, tío. Vale. La evanacre. Vale. Intervalación. No, me lo creo que se embala, tío. ¡No! Sí, sí, sí. No me lo creo que nadie tiene tanta sensibilidad, tío. ¡Qué malo que se me pegui, tío! ¡Ya! ¡Qué malo! Mira. Ok. Venga, tío. Te vas a quedar en un uno para uno, que la sepa. La cabina, literalmente... Estaba intentando atravesar con la... No atravesaban nada, ¿eh? No daba ninguna. No era capaz de atravesar. Claro, estaba disparando todo a Wallbank. No atravesaban nada. Entre que quita poco. Y que atravesa menos. Y es un arma que nunca le han hecho nada para mejorarla, ¿eh? Mira que ha sido un arma que... Que siempre han hecho... En plan... Siempre han pedido que se haga algo. Pero nada, nada, nada. Vamos aquí arribita... Vamos con una Valkyria. Ah, bueno. Estoy cogiendo por la skin nueva que me he pillado, así, ¿no? Ah, ese es así, pero ese skin feísima, tío. No sé. Es como de café, tío. ¿De café? Ah. No sé, a ti... En plan, si es marrón ya es como café, ¿no? En plan, para ti, ¿tá? Sí, sí, sí. Como marrón, claro. Sí, sí, sí. No, es que... Digo que es como café porque literalmente yo tengo el lagrilo con una skin que se llama café. Ah. Que es como de ese estilo. Bueno, también estamos pidiendo pocas palabras, ¿eh? No se puede quejar a la gente. Estamos pidiendo... Puro chill. Nos matan. Ah, bueno. Sirve. No pasa nada. Me sirve para mejorar esa muerte. Bueno, antes, yo no sé si he dicho alguna más. Yo no sé. Yo en la atención no me sé si me habría dicho alguna. Sí, por eso, tío. Para, 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 para. Vamos a poner una camarita. Bueno, que... A ver si no te vengan el guantazo. ¿Se viene el guantazo? No, no lo he matado, tío. No se vino, pero por poco, a ver, te metido. Bueno, eso es, tuc, 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 tuc. Es abajo. No sé cómo se llama, no me acuerdo, tío. Y el otro... Voy a ver si lo puedo baitear, ¿vale? Aquí yo no veo a nadie. Hay uno rapeleando. El caso es que no sé dónde es. Toma. Ahí está. Ese. Y Glass lo tienes abajo, ¿vale? Es que no me acuerdo cómo se llama, tío. En archives, archivos. Claro, si te lo estaba pingueando, pensaba que lo estaba viendo. Vale, ya está arriba el papu. De hecho, hay mucha gente... Guau, hay mucha. En ping, ¿vale? Glass. Glass. Atrás encuadrado. Y Glass, es que hay Bakerful, bandito. Guau, guau. Bakerful dice. Guau, guau, guau. Son dos, ¿vale? Tres. Muerta nomad. Son tres, ¿vale? Eh, te están pique... Ojaldeando, me imagino. Sí. Vale, pues están los dos ahí. El que falta es Flashby en la entrada. Ve contigo. Si disparas, le voy, ¿eh? De hecho, disparale, disparale. Que se me quedas ahí, ¿vale? Cuenta uno, ¿vale? Vale, el último es Flashby en principal. ¿Esta es Flashby? Vale. Eh... La he liado yo ahí, ¿eh? ¡Oh! Vale, el ping, vale, lo tienes. Guau, me ha cogido el ángulo de mármol, tío. Joder. Pues se complica, yo creo. Nah, está tocada. Nah, ya se la hace. El otro, ¿no? ¿Te refieres? Yo no. Yo piqueado porque antiguamente me hubiera hecho. Ahora no. Mira, práctica. Está adentro, ya. Confío, Jägger. Amigo, está a 10. Está adentro. ¡No, no! ¡Está creado! Uy, 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 uy. No tenía orejas, ¿eh? También te ha llegado el Jägger. Sí, estaba esperando para afuera. Digo, si está adentro, me ha metido ya. Ah, que era... Era Twitch. ¿Metal? ¿Qué está diciendo metal? ¿Qué es metal? Sí, la alarma de abajo de archivos. Ya, bro. Bueno, alarma, yo qué sé. Metal, ¿sabes? Joder. Sí, sí. Échame a mí la bronca. Échame la culpa, papá. A ver, que sí que es cierto que estoy muy oxidado. Tío, no me oscuro también ni cómo se llamaba. Archivos. ¿Sabes? Digo, ¿cómo se llama esa parte, tío? Entre que juego, poco. Cada vez que juego, juego solo. ¿Para qué voy a decir fumación? ¿Sabes? ¿Para sí celo? No hay coñiana. ¿Cómo se llamaba eso? Y yo en plan. Me cuesta ver mucho a la gente en principal, tío. Me pasa mucho, tío. Como es un sitio tan grande y más y... Yo que se me ha agachado en un blaze, lo que sea. Te lo juro que no lo veo, tío. No sé, casi que va andando tranquilamente. Y te ha pasado a unos 15 metros, pero cada uno para el lado. O sea, buenas tardes. Te lo juro que no lo he visto, tío. No, ya, me imagino. Oye, tú estabas pingueando, ¿sabes? Vale, ¿pero dónde vamos? Podemos ir si querés por el... Por el trabajo, ¿eh? Por el joyería. Mete yo llena y le enchufas tú. Solamente suele haber una ahí. O sea, solo veré solo a una ahí. Me tiro. Voy yo con él en la mierda. Ya alambres. Un tío peando pixel, ¿vale? Buenas servers. Muerto. ¿Ese era? ¿El servers? Sí. Sí, sí. Buenas. Es que sí que está guapa, tú. ¿Este es verdad? Mira, está automóvil. Tío, Snikes. No pasa en la vida hablar del equipo este, tú. ¿No pasa en la vida? Puto Orlando, ¿eh? ¿O no hay ping? Melo, te están abriendo, tío. Te están abriendo. ¡Opale! Madre mía Me han reventado ahí Ni yo Pero no quiero decir para la puerta Y digo ¡Opale! Pero ninguna, en vez de abrir el lateral Como todo el mundo Vamos a ir con Valkyrie abajo Por cierto, mira, ahora que digo de la mano Voy a decir a mano pocha ¿Has visto lo de el millor y mano pocha? O sea, Reven Que fuerte, eh Dice Reven, dice Si llegamos a 100.000 me gusta en Twitter En un tweet que ha puesto Dice, nos pegamos con el millor y tal y cual Pero bro, que son 100k de likes Eso es muchísimo, tío Pero si llevaba ya como 130.000 cosas así Por eso te digo Que me levanté esta mañana Y de hecho he visto el tweet del millor Que de hecho lo he visto de él Poniendo En plan, no sé si sería No sé si sería bueno Pegarme con gente descapacitada O algo así, ¿sabes? Sí, sí Pero mi mano pocha fue por el millor Que ayer luego Lo estuvieron comentando Levi y Reven, eh El tweet del millor, tío Ah, el meme de mano pocha Sí Desde que se quede solo en eso En un meme y tal, ¿sabes? Y no se sienta como algo ofensivo O sea, yo creo que no pasa nada Y de hecho Reven Diré que esto lo toma así ¿Sabes? Sí, yo lo tomo así Vale, y misma defensa, ¿no? O no Creo que no Mmm... No Voy Sí, no tienes para abrir Bueno, yo qué sé, tío Vale, me meto aquí dentro entonces Voy a poner las cámaras más pochas de mi vida Ya que de normal las pongo mal Pero ahora Vale, voy a penar y no van a entrar, eh Va a atacar a Azul, ese más Sí Tengo un tío, ¿vale? ¿Tienes algo? Sí, aquí, incluso Vale Morda ¿Otro más, no? No, o sea, han disparado de algún lado No sé dónde Estoy detrás tuyo Creo que se te han disparado desde... Ah, eso es humo Ah, eso es la pared Está arriba, está arriba Está arriba, ¿no? Sí No pase, no pase Aguanta, aguanta, no pases Atrás, atrás Está aquí arriba, eh Tengo ahora justo encima mío, me parece Ah, te he decidido en español, tú Ah, en el Tata aquí, eh, Pablo No, que era un tío, o sea, lo he visto Era... Creo que era una knock, también te digo, eh Mira dónde estaba, hermano What the fuck ¿Qué era, no? Un susto me da esta mujer siempre, tío En garaje, no Ha tenido que tratar por un mármol o algo, tío No, no, el mármol siempre fin